Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a hablar sobre Kenny Dalglish. Probablemente este video sea corto pero no quería dejarlo sin video este fin de semana. Así que bienvenidos, esto es, Football Records. Kenny Dalglish nació un 4 de marzo de 1951 en Glasgow, Escocia. Fichó por el Celtic a los 16 años de edad, después de que el equipo ganase la Champions en 1967. Debutó en un partido contra el Kilmarnock FC, que acabó con el resultado de 7 a 2, con 6 goles de Dalglish. A partir de aquí se convirtió en el ídolo de la afición del Celtic. Aquí estuvo hasta 1977. En su estancia en el club escocés, ganó 5 veces la Premier Escocesa y disputó 322 partidos, anotando 166 goles, ganando así el premio al mejor jugador de la Liga Escocesa en 1976. Al año siguiente, partiría para Inglaterra, más específicamente, hacia Liverpool. Cuando llegó a Liverpool en 1977, éste también había acabado de ganar la Champions. Su traspaso había costado 440.000 libras y debía sustituir a Kevin Keegan que se había marchado al Hamburgo. Es en el mismo año y temporada en donde gana la Supercopa de Europa y la Champions de 1978. En el Liverpool llegó a ganar hasta 8 torneos de primera división inglesa, 7 Charity Shield, 4 Copas de la Liga y 2 Copas inglesas. Sin duda formó parte de la mejor época del Liverpool en los últimos años, logrando también ganar 3 Champions League en total. Aquí jugó 503 partidos y anotó 169 goles, ganando el premio a mejor jugador de la Premier en 1979 y 1983. En 1985, Kenny Dalglish se convirtió en entrenador jugador del Liverpool, consiguiendo ganar la Liga Inglesa en 3 ocasiones y la Copa de Inglaterra 2 veces. En 1991, se retiró como jugador y prosiguió un año más en el equipo como entrenador. En 1991, dejó el Liverpool y se fue al Blackburn Rovers, al que hizo campeón de la Liga Inglesa en la temporada de 1995. En esta misma temporada, a nivel individual, ganó el premio al entrenador del año de la Premier League. En 1997, se fue al Newcastle, donde estuvo hasta 1998 y luego sería sustituido por Ruth Huritt. En el 2000, firmó con el Celtic, aunque sería destituido ese mismo año. Y, tras varios años alejado de los banquillos, regresó al Liverpool como entrenador de los jóvenes futbolistas de la entidad. El 8 de enero de 2011, se confirmó la marcha de Roy Hudson del banquillo del Liverpool y que Kenny Dalglish sería el nuevo entrenador, por lo menos, hasta final de temporada. Llevó al equipo de la 12ª a la 6ª posición en la Premier League y fue renovado. El 26 de febrero de 2012, el Liverpool de Dalglish consiguió ganar la Copa de la Liga frente al Cardiff City en un partido que terminó con empate a 2, y que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis. Sin embargo, 3 meses después, el 16 de mayo de 2012, se confirmó que Dalglish abandonaba el banquillo de Anfield tras una complicada temporada, donde los Reds solo pudieron terminar en octavo puesto en la Premier League de 2012. En cuanto a la selección nacional, debutó con Escocia en noviembre de 1971 contra Bélgica. Participó en 3 mundiales. Alemania 74, Argentina 78, y España 82. Una lesión, le impidió disputar un cuarto mundial, México 86. Vistió la camiseta de su selección en 102 ocasiones y marcó 30 goles. Esta cifra igualó el récord que ostentaba Denis Lau y que ahora comparten. Dalglish fue uno de los mejores jugadores en la historia de Liverpool y Escocia. En total, ganó 35 trofeos y anotó 335 goles en 826 partidos, en los cuales, nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!